Y bueno pues en esta ocasión les traigo unos desayunos súper deliciosos y prácticos para este día de San Valentín para que sorprendas a tu amor, a tus hijos y bueno pues a todas las personas que quieres, a tus amigos y bueno para empezar voy a estar utilizando estos moldecitos que compré en la tienda de Target vienen así y bueno pues estos yo los voy a estar utilizando para dos desayunos pero quise mostrarles cómo vienen y bueno lo primero que voy a hacer para el primer desayuno es poner los moldecitos para cortar el pan, este es pan integral y yo solamente voy a cortar el corazoncito lo voy a reservar el pedacito del corazón y si se te troza un poquitito pues nada más así como que lo pegas que al cabo es como migajón, puedes hacerlo con el pan que tú gustes en una cazuelita voy a estar poniendo aceite de olivo, tú puedes utilizar el aceite que tengas en casa y bueno si queda un poco débil este pan porque no es muy grande, es un poco pequeño pero bueno vamos a hacer todo lo posible para que nos quede fantástico para nuestro amor o nuestra persona especial que vamos a hacer el desayuno incluso para nosotros mismos para una foto bonita o algo en Instagram ya saben como me encanta subir a veces desayunos de los que me preparo en las mañanas y bueno pues ya que puse el huevito tú lo puedes hacer como tú quieras lo puedes dejar así con la yema entera o incluso puedes ponerlo así como te lo estoy mostrando me gusta así porque no me gusta como que la yema quede cruda pero ya es decisión de cada quien yo lo volteo a que me quede un poco cocidito bien de todos lados y más o menos nos va a quedar así este desayuno es delicioso delicioso de verdad ya se los he mostrado en varios videos pero no de corazón y bueno pues aquí lo pueden servir así le pueden poner ahí una frutita le puedes poner cualquier cosa que tú quieras incluso ya tengo aquí el cafecito listo y bueno pues ahora les voy a mostrar esta avena y yo estaré utilizando estos moldecitos que son de la tienda de Target los compré en el área de 3 dólares creo me costaron los dos había en color rojo y bueno ya que tenemos aquí nuestro platito yo decidí utilizar el rosita ya que se me hace muy tierno y bueno voy a poner una tacita de avena esta es avena instantánea o sea que está muy rápido le agrego agua caliente tú le puedes agregar leche si no quieres agua o la quieres con leche pues agrégale la leche a mí como me gusta más con agua bueno le agrego el agua caliente la dejo reposar por unos dos minutitos me va a quedar más o menos así tú le puedes poner la fruta que tú gustes yo le estoy poniendo poquita banana me encanta la banana en la avena las almendras para la piel y poquita granola me encanta como sabe también le agrego para endulzarla poquita miel miel de abeja natural ya que no me gusta comprar la avena que ya viene endulzada me gusta más endulzarla con miel sabe deliciosa y bueno así es como nos queda nuestro desayuno sabe delicioso les va a encantar y bueno para este otro es súper fácil utilizando los mismos moldecitos como ven tú si no te gusta el aguacate puedes ponerle jitomate bueno ustedes estas son ideas ya ustedes van a ir poniéndole pues su toque su toque especial para la persona que quieren y bueno pues yo estoy utilizando los mismos moldecitos incluso les voy a dar un tip ponerle el aceite al moldecito para que el huevo no se pegue porque la verdad si me costó un poquito como que despegarlo de ahí esa fue una de las cosas ya que no era como de teflón pero si ponemos spray en el molde bueno ya no nos va a pasar eso esto es algo que quiero decirles para que no les vaya a pasar lo que me pasó y bueno pues aquí está nuestro huevito en forma de corazón este como ven ahí me quedó bien pegado pensé que al levantarlo pues iba a salir fácil pero no ahí me quedó medio rarito pero echando a perder se aprende así desde que ustedes no se agüiten si les pasa eso pues volvemos a hacer otro huevito el chiste es hacerlo con amor y cariño para las personas que queremos y bueno a mí me gusta siempre estar sorprendiendo a mi familia así es de que es una buena idea para comenzar bien el día no importa que no sea San Valentín o que sea otro día y bueno pues al huevito le podemos poner salsa picante y ponerle la palabra love o también puedes ponerle un corazoncito o puedes ponerle te amo o tú y yo bueno pues ustedes ahí échenle su creatividad y así es como nos quedó así se ve servido incluso puedes ponerle una florecita pues para que se vea más alegre llevarlo a la cama y bueno pues así es como nos quedó espero que les haya gustado no olviden suscribirse seguirme en mi canal de comida canal de vlog y bueno pues deja tu comentario cuál fue tu favorito y nos vemos en el siguiente video les mando muchos besos abrazos y las quiero bye bye gracias Gracias por ver el video.